Shalom, shalom mis amados, cada uno me les bendiga y les guarde, bendiciones a cada uno de ustedes, bueno, para mí es una bendición poder estar con nuestros hermanitos, mi amigo Israel, con su isha, con la familia, nuestra nieta Yohana, y la ima de nuestro hermanito, fue una bendición, es una bendición poder estar con ellos, y primeramente a ellos nos van a estar visitando en la comunidad, y damos todo a cabo, todo esplendor a nuestro padre, a nuestro rey, mi padre convivió con ellos, dio instrucción del alabar, de la palabra, y para nuestro haba, todo a su tiempo, y ha llegado este tiempo de visitarles, platicar, saludándoles, y también compartiendo el alimento espiritual, porque también nos compartieron el alimento, pero hemos quedado en bendición, ¿Verdad? Y les mandamos un Shalom Adorno Grande, a cada uno de ustedes, que haga nuestro padre, de nueva bendición, ¿Amén? ¿Verdad? Y les decimos, Shalom, Shalom